¡Penigamer! ¡Es que comience el juego! ¿Va? Empieza por el 1, luego el 2, luego el 3, y así te va hasta llegar al 7, ¿va? ¡Va! ¡No tienes ocasión! En el episodio pasado, Kik usó psíquico, usó psíquico. Así de simple. Usé psicología inversa, estrategia, y te gané, Tony, te gané limpiamente. Llegó el entrenador de Kik y dijo, Kik, usa psíquico. Y me dijo, Tony, por favor, dame carta azul. Y pues, fue súper efectivo. Así es, me ganó el episodio pasado, y pues chicos, llevamos 1-1. Y este literalmente es el desempate. Así que chicos, bueno, ustedes que están viendo, ustedes están disfrutando. Pero Kik, ¿estás listo? Estoy listo. Déjame decirte una cosa. Te burlarás de mí, pero tienes que reconocer que fue una jugada inteligente lo que hice el episodio pasado. Muy, muy inteligente. Por eso digo que fue súper efectivo. Estoy listo. Venga, comenzamos. Kik aprendió psico... Psicólogo iba a decir, what the fuck. Kik aprendió psíquico y... Puede que la vuelva a aplicar. Vino, vuelvo, vuelvo. ¿Qué es esto? Bueno, ¿sabéis qué significa esto? ¿Qué? ¿Qué? Ok, esto es una señal. Esto, esto es una señal. Esto es una señal. Oh, a ver. ¡La señal, hermanito! ¡Es una señal! ¡Qué pinche pedo! Venga, 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 venga. Oye, Tony, es una falta de respeto lo que me estás haciendo, ¿eh? Bueno, es una señal del cielo. Señor Arceus, ¿me estás viendo? No puede ser, no puede ser, no puede ser. No, 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 oye, si pasa lo que es... No, 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 no puede ser. Es que cuando veas el video, cuando veas el video te vas a dar cuenta. No puede ser, no, 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 no. O sea, es... Esa es la bestia, ven, 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 ven. Lo siento, compañero. ¡Vean, hermano, eso es la señal! ¡Es la batiseñal! ¡Qué pinche pedo! Güey, ¿qué pedo? Ya me dio miedo. ¿Qué tiene? No puede ser. Es que no puede ser, no, no. Es un chiste, o sea, el código del juego me está troleando. O sea, Buggy Shop, ahorita mismo, los señores de Buggy Shop, están en sus oficinas... Ya, ya sabía, ya sabía, era para reírse nomás. Era para reírse nomás. Hola. Era para reírse nomás. Ok. Es que están ahorita mismo los señores de Buggy Shop en sus oficinas viendo nuestro juego en vivo. Está diciendo... ¡Ja, ja, pichoturio se lo está creyendo! Oh, snap. Oh, snap. Oh, puta madre. ¿Será? ¿Qué me pasa, güey? ¿Será que es eso? ¡No! Bueno. Bueno, 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 bueno. Sí, es que se están riendo de mí los señores de Buggy Shop ahí. Ya decía yo, ya decía yo. Ya me diste miedo. Debes descansar. ¡Oh, la verga! Ok, ok, ok. No, no. Malo. Perfecto. Por favor, Yugi. ¡Calmación, Yugi! Venga. ¡Oh, oh, oh, oh! Tiento, maestro. No era mi intención. Créeme que no. No, no quiero eso. Venga, este. ¡Oh, le estoy ayudando a mi maestro! ¡Master Sensei! Está ayudando. Tú sigue, sigue, maestro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Master Sensei Teacher! ¡No! ¡Sí, che! Eh, Tony ya está un poco loquito ya. Él tiene que desguitar un rato. Pero ¿por qué? ¡Oh! ¡Nadie se vete con mi Sensei Maestro Teacher! ¡Ok, ok! ¿Quieren que las cosas se pongan rudas? Bueno, se van a poner rudas, man. Está bien, está bien. ¡Oh, dale! Le tocaba, guá. ¿Qué rayos? Eh... Siento, profe. Otra vez se buggeron las flechas. ¡What the fuck?! ¡What?! ¡Qué rayos! ¡No! Y ganó el kick, ¿verdad? Ganó el kick. ¡Joder! ¡Uy! 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 ¡Chillar, cortar y te voy a rajar! ¡Si llamo yo, no debes contestar! ¡Chillar, cortar, otro hoyo voy a rajar! ¡La sangre derramar y paredes salpicar! ¡Si oyes llamar, no debes contestar! ¡Te voy a degollar cual pago en Navidad! ¡Te voy a deshollar para hacerme un gabán! ¡Paz! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Esto es rápido, esto es rápido! ¡Oh! ¡Buena! ¡Dices que no debo contestar, pero de las cartas yo me voy a apoderar! ¡Mira nomás cómo me pongo a comer! ¡Ve! ¡Me va traficando río! ¡No! Aquí, por eso no la puedo jugar. Es demasiado fuerte. ¡Ahí está! ¡Eso sí la puedo jugar! ¿Qué? ¿Que no tenías cartas? ¡Un emicus! ¡Qué rabia! ¡Se me acabó el concierto! ¡Venga! ¡Que ya quiero jugar yo! ¡Puta madre! ¡Pero no así! ¡No se ríe, hombre! ¡Ya viste cómo corre el ramito todo bugueado! ¡No! ¡Corre como en reversa! ¡Es como de que te va! ¡Hijo de su madre! ¡Me volví a saltar! ¡Ok! ¡Ok! ¡Este fue en tres turnos! ¡Ya déjame jugar! ¡Nice! ¡No mames! ¡Déjame tirar! ¡No mames! ¡Che puto! Ahora yo me lo voy a saltar a él. ¡Conche tu madre! ¡Le paso con comer a Tony Gamer! ¡Guño guiño! ¡Venga hijo de su pinche madre! Porque él también está muy delgado ahí. ¡Ah! Mira, que no juegue el vato ahí. ¡Se ve cansado! ¡Sí! ¡Se ve cansado, hombre! ¡Con tanto esfuerzo! ¡Con tanto tiempo! ¡Conche tu madre! ¡Pero el vato! ¡Qué ansiéndese señora! ¡Ah! ¡Se empa... ¡Oh, ok! ¿Eh? ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡Cab! ¡Yo soy el rey corozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito se! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Consiéndoren esta la última serie en cooperativa con Tony! ¡Aaah! Este vato Mira cuántas cartas El rencoroso lo decía O sea, cuántas cartas Terminé por tu graciosada Pues ahora le quedaste las no hay pedo Hijo de tu madre Toña la bestia Saben, esto Incluso esto no puede significar Que ella gané, me puede ganar Ay, no tengo uno chingado Ay, lo sabía, cómo lo sabía ¿Qué? Yo ya sabía que no tenía Lo sabía Ay, no, qué loco, o sea, la locura que se está viviendo Y por una simple baraja Y de cartas El uno alocó todo Ay, no, a ver, Kik Venga, sé que puedes jugar mejor que eso Me estás retando ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? ¿Ascuse me? Bitch, please Bitch, please Y si tiene amarillo Ganó A ver, qué sale Venga, venga Ay, no me chingas ¿Por qué? ¿Por qué? Algo es algo Algo es algo Bien, Kik Vientos Me da risa todavía el conejo Y parece que se está miando Ay, ¿qué? ¿Ves cómo corres? Puta madre Deja de jugar Ay, a la bestia Ay, loco Venga, venga, venga Por fin Ay, por fin ¿Para eso querías tirar? Oye, no tenía opción Ay, no tengo otra carta No, no, no tengo opción No tengo opción Pretextos 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 Gamer Va, se intercepta Tony A la bestia No manches Tony, en serio Venga, pues ya Juegale, juegale Juegale, ya No, ya No quiero Puta madre Venga, Kik Defiéndete Defiéndete No No Tenemos que seguir jugando Venga, mira Si no ganamos esta El desempate queda para otro video La baraja queda anulada Pues mira La señal que tuve al principio No resultó nada Lo que pasa es que En el centro de mis cartas En el juego anterior En el centro de mis cartas Tenía tres siete Oh Era una señal Pero No Bugisoft decidió Hackear Se mienten los mismos tipos En el centro de MMD Hola Adiós Solo que a la inversa Adiós Hola Amarillo Como el sol amarillo Este vato Ya empezó Ya empezó Carajo Oye Ya no quiero comer Es en serio Es en serio Loco Es neta En serio Loco En serio No 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 Es en serio 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 Loco Muy bien Pues chicos Lo han escuchado La baraja de Raditz Está tan Tremendamente Asquerosamente Loca Que queda baneada Hasta El final de la serie Pues chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Kik Algo que tengas que decir Antes de cerrar el video Que ya vieron la locura de uno Ya vieron Que lo que les prometimos En el primer episodio Que era división Se cumplió Que vamos por más Que todavía nos quedan De cuatro a seis episodios Que disfruten Chao Así que nada chicos Nuevamente muchas gracias Por haber visto Que esto se alarga Todavía hay más De este juego Que disfrutar Yo tengo una petición De dejar Que la próxima baraja Sea la de navidad Y dejamos Just Dance Para el video Me parece bien Me parece bien Así que chicos Lo han escuchado Aquí en vivo y en directo Bueno mentira Porque esto es un video Y pues el video No es vivo ni directo Ah pero si lo ponemos Como en trenos Y es en directo Ah Más la mesa Estás bien vergas Güey Es más de nueve mil Pues así chicos Ya lo escucharon Aquí El próximo episodio Comenzamos con una nueva baraja La baraja De El tema de invierno Aislante del frío Con el tema de invierno Para uno Disfruta del juego De siempre Con un tema glaciar Desde la comodidad De tu cuarto de estar Ok Lo bueno es que aquí No hay cartas Locas Seguimos con la Volvemos a la baraja Normal Simplemente que con La temática De De invierno Y me estoy Pensando Un reto Para el ganador Pero eso Lo vamos a dejar Como sorpresa Para mi también Va a ser sorpresa Porque yo me vengo Enterando de esto Si Es que apenas se me va ocurriendo Y bueno chicos Nuevamente muchas gracias Por haber visto este episodio Fue una completa locura Pero miren chicos Si ustedes todavía lo disfrutaron Dejen su manita arriba Y suscríbanse a ambos canales Por favor Que eso nos ayudaría bastante Y pues ya que estamos de paso Pues activen la campanita Así te llega el aviso De cuando subimos video Ya sea Kik o yo Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y Obviamente Un video Misterioso Y bueno chicos Como ya están enterados Para el próximo episodio Comenzamos con la baraja De uno Tema invierno Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Adiós Adiós